Plémica por el desmantelamiento de una cancha de fútbol en Tupungato. Este predio pertenece al ejército, pero allí funciona un club desde hace 30 años. Luego de incidentes, militares decidieron dar de baja a las instalaciones y hubo quejas de la comunidad. Serán reubicados. El Club Malvinas Argentinas funciona en un predio del Regimiento de Infantería de Montaña 11 en Tupungato. Fue fundado hace casi 30 años. Este fin de semana, en uno de los partidos de la Liga Tupungatina, se produjeron incidentes y el responsable del predio decidió desmantelar las instalaciones. Los incidentes fueron después del partido y la Liga, bueno, lo que es el Tribunal de Pena de la Liga, tomó cartas en el asunto y fue sancionada a la persona que participó iniciando los incidentes. Legalmente, tengo que actuar yo porque es un predio militar y porque el Centro de Salud mío es el más cercano. Los socios del club encontraron este lunes que el predio estaba siendo desmantelado por los efectivos del regimiento. Al lugar, asisten unos 150 niños a realizar deportes, por lo que los padres, dirigentes y vecinos tomaron la posta del reclamo. Es cierto que el día domingo aquí hubo un inconveniente, que tampoco es la primera vez. Obviamente no naturalizamos y estamos en contra de cualquier hecho de violencia, pero nos duele como Tupungatinos. Nos duele porque acá hay mucha historia. Acá hay soldados que pusieron hasta dinero de su propio bolsillo. Acá hay gente que vino a poner horas de trabajo para hacer este predio de fútbol. Es lamentable, lamentable que por un hecho de violencia se haya respondido, tal vez como dicen todos los tupungatinos, con más violencia. Encontrarte con cintas de luto, con justamente el logo de Malvinas, la cancha de Malvinas, algo que los chicos utilizaban, que es de contención para ellos, que hoy quede derrumbado. Esto es historia, es historia. Y lo ves, y ves las imágenes y la verdad que nos dan ganas de llorar. La dirigencia explicó que el club perdió su personería jurídica en el 2006 y que efectivamente el ejército es responsable del predio. Sin embargo, piden intervención gubernamental para acceder a la propiedad del predio. Mientras tanto, desde el ejército explicaron que la idea es reubicar las instalaciones. En el año 89 se conformó este club llamado Malvinas Argentinas, en honor a todos los héroes de Malvinas. En el año 2006 se disuelve el club, se pierde la posesión del lugar. Lo ideal sería que esto pueda quedar directamente ya para el club Malvinas, en donde podríamos contener a más de 150 chicos todos los días, sin tener que andar pidiendo permiso. No es un desmantelamiento, sino que nosotros quisimos, porque la verdad que sucedieron algunos hechos el día domingo que fueron muy feos, buscar un lugar mejor para que se desarrollen las actividades deportivas. Cuando hablo de un lugar mejor, estoy hablando de un lugar donde haya más seguridad, donde puedan estacionar mejor los autos, donde esté cerca de un centro de salud. Y soy el responsable de todo tipo de actividad que ocurre dentro del predio militar. Y bueno, en ocasiones del día domingo vi a algunos chicos que estaban lastimados, vi a derecha, vi a izquierda y no vi a un enfermero colocando un apósito. Todas esas cuestiones las que queremos mejorar, para que jueguen lo antes posible.